muy buenas noches mi gente le habla la boricua solo esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo para el ride eight ok mayo 26 a junio 1 para que lo vean no vino muy llamativo el flyer lamentablemente este fin de semana es fin de semana largo hay un holiday el lunes solo flyer están un poquito medios lentos ok para que lo vean usted donde lo más cercano que puedan que a personas que le gusta ir a ray o tenga un ray y aquí tienes que comprar 12 dólares para que te devuelvan 3 no vale la pena aquí compras este devuelven 20 aún y si bien esto está bueno para los nenes y compras esto te devuelven 10 de bolián please vitamina compras 20 te devuelven 10 miren hay cupones de eso multivitamina las vitamin d compras 20 te devuelven 10 cosas de los pies compras 15 devuelven 5 desodorante y clínica secret miren compras uno lo puedes hacer dos veces te devuelven 2 dólares cosas de vitamina y cosas el miralax alegra compras una y te devuelven 3 dólares acuérdense que la manera que ray está bregando son las 24 horas aquí mi gente compras 15 y te devuelven 5 estos son los productos que muchos dulces están poniendo yo que no puedo comer dulce me da una rabia mira para acá por ahí un cuponcito de estos que llegó con la compra de 3 1 dólares creo que viene este domingo pasado mira esto está bueno que voy a buscar de estos ok 2 en función compra uno 3 no tiene te dan un dólar en algo por ahí viene un cupóncito de dos dólares esto no está nada mal miren caminé compras un hotel devuelven dos dólares en igual lo puedes hacer dos veces y lo dice esto es en que esto lo real compras 15 devuelve en 5 a ver vida quería decir que vaya estaba mandando como citó por correo de un dólar 50 más por ahí cupon citó y más hay cupon citó en pili aquí tiene que comprar 15 35 nexus compra dos y te devuelve en 10 aquí 3.99 y 1.50 compras uno y una mitad de precio compras 20 dólares te devuelven 10 que voy a ir a buscar mira los cepillos que yo tengo rente acá mira que lo voy a aprovechar que tengo un game check para esto hay bendito miren 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 compra uno y la mitad de precio tiene que comprar máximo de 20 dólares está bueno eso está bueno miren esos cuponcitos de un hammer no lo había visto oye no me he bregado de contrasección del ray y empezaron mis perritos cuando no le darán hasta la luna hay estos perros míos esta es la nena mucho porque mucho ladra no hay mucho vino flojo vieron mucho dulce esto lo puede hacer hasta cuántas veces dice aquí cuatro veces tengo el espejo puesto perdóneme esto lo voy a hacer tres veces este tres veces ok bueno esto es todo del ray que pasa un bonito día una bonita noche discúlpenme yo ahorita me siento en el facebook acabé de venir de hacer ejercicio voy a comer más donde les tienen que hacer las asignaciones yo ahorita me siento con calmita y chequeo la página no se olviden ir en la página de facebook y empezar a hacer el intercambio de copones también no se olviden cooperar con jenet para su bebita que está un poquito malita un pesito aquí un pesito allá se hace un montoncito no es obligación si puedes hacerlo a lo a creo que nosotros a veces compramos cosas innecesarias que no nos hacen falta y un pesito o dos que mandes a esta personita no viene nada más una ayudita nunca mata bueno que pase un bonito día y una bonita noche gracias y como siempre digo nos fuimos